Con la liberación de neonatos de tortuga golfina, se lanzó en la playa El Tunco la ruta de la tortuga marina, un nuevo circuito turístico que busca atraer a turistas nacionales y extranjeros, además de crear conciencia sobre la conservación de la tortuga marina y apoyar a las microeconomías locales de la zona costera. La ruta de desove que tiene la tortuga en El Salvador es única en Latinoamérica, nosotros somos un punto clave para el ciclo de vida de esta especie y lo que vamos a hacer es hacer acciones para la preservación y la conservación de estas especies. La tortuga marina está en peligro de extinción y realmente somos nosotros como medio ambiente los que tenemos que estar pendientes de esto. La ruta incluye 25 viveros de incubación ubicados a lo largo de la costa, donde los turistas podrán visitar el lugar y conocer el trabajo que ahí se desarrolla, recibir charlas sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas y liberar neonatos en la playa. Este proyecto de lanzamiento del turismo de las tortugas va a ser un proyecto muy lindo y va a generar muchos ingresos a nuestras comunidades. Nosotros debemos de conservar y proteger ya que ellos tienen en su mundo marino, son independientes y debemos de saber que la fauna es una parte nuestra y es competencia de la vida humana que también protegerla. El lanzamiento de esta ruta se realizó en el marco del campeonato de surf Alas Latin Pro 2019, que es parte de la estrategia nacional Surf City impulsado por el Ministerio de Turismo. Esta actividad específicamente de la inauguración y lanzamiento de la ruta de la tortuga marina se suma a todas las actividades que estamos haciendo en torno al programa Surf City. Yo siempre enfatizo que Surf City es más que surf, es más que infraestructura, es más que todo lo que la gente puede decir o más que un circuito de playas, eso es todo un programa integral. ¡Suscríbete al canal!